¡Madre! Directo al blanco. Objetivo destruido. Adelante. Laswell. General Shepard. Conozco esa mirada. ¿Estamos en guerra? Serías el primero en enterarte. Por supuesto que sí. ¿Qué me tienes? Localizamos a la mano derecha de Gobrani. Hassan Siani. Comandante de la Fuerza Quds. Asumió la responsabilidad de Irán. Apoyando el terrorismo. Dinero, armas, información. Bueno, es ambicioso. Es peligroso, señor. Quiere vengarse por el ataque de Gobrani. Está tramando algo. No podemos atacar en Irán. Él no está en Irán, señor. Se encuentra en Al-Masra. ¿Qué demonios está haciendo en Al-Masra? Solo hay una forma de saberlo. Pues captúrenlo. ¿Cuándo? ¿Qué hora es ahora? ¿A quién enviamos? ¿A quién enviamos? Nos pegamos en cinco minutos. Entendido. Los marines están cargando. El sargento y tú van a dirigir esto. El sargento. No, no, no. No, no. Tenémonos una victoria, teniente. Ya te guardé un asiento. ¡Uta madre! ¡No! ¿Este existe? Sí, señor. ¿Hay problemas? Ninguno, señor. Vámonos. Los ataques aéreos van sobre posiciones enemigas en Al-Masra. Inteligencia confirma una concentración de combatientes de Al-Katala en el valle. Creemos que están protegiendo algo. Sabemos que hay soldados protegiendo tres estructuras. Hassan podría estar atrincherado dentro. Ghost y Sob liderarán una unidad de operaciones especiales para matar o capturar a Hassan esta noche. Un helicóptero infiltrará dos equipos en puntos separados en el límite de la zona. El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2. Equipo Alpha al edificio 3. Los tiradores tienen permiso para ejecutar. Pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo. Estén atentos. Al-Katala depende del comandante Hassan. Si está ahí, morirá hombre. Buena cacería. El equipo Bravo baja aquí. El equipo Alpha se queda a bordo para aterrizar más adelante. Ambos equipos se reúnen a mitad de camino. Recuerden, queremos a Hassan con vida. Pero hay que capturarlo o matarlo. Rápido, Sob. Rápido, Sob. A todas las unidades tienen a Razor 1 en la mira. ¡Ahí viene, ¡venganlas, venganlas! Mierda estuvo cerca ¡Segundo misil! ¡Solcieros! ¡Raiso Bruno cayendo! Aguaren Alfa, situación Alfa, ¿me copias? ¡Lavos! ¡Alfa está inmóvil y en estado crítico! ¡Mierda! ¡Nos están disparando! Alfa, nos dirigimos al edificio 1 Aguanten Ghost, tenemos que asegurar la zona del impacto Primero buscamos a Hassan Eso le quitará presión a Alfa Luego aseguramos la zona del impacto ¿Está claro? Entendido Vamos Avancen a la casa Vamos a entrar Despeje en el área Planta baja despejada No hay rastros de Hassan Copiado Primer piso despejado Listo ¡Acto! ¡Edificio 2! Aquí llegamos Transcrição ¡Anda una zona Suʹ Belle Y ¡Está claro Que Bravo, diréjanse al edificio 2 A todas las unidades, nos están disparando cohetes desde el edificio 2, primer piso Alpha, tomando el edificio 2, aguanten 7-1, entrando Vamos a entrar ¡Mierda! ¡Me dieron! ¡Mierda! Hay uno en ese pasillo Coast, RPG enemigo eliminado Recibido, buen trabajo ¡Occidente debe pagar por el siglo de la vez! Coast, edificio 2 asegurado Entendido, vayamos a la zona de impacto ¿Estás bien compañero? Sí, el blindaje la detuvo ¿Estos son los que derribaron a Alpha? Sí, ya podemos asegurar la zona del impacto Bravo, reúnanse afuera Ghost, Soap, Alcatala está usando buen equipo Soap, vamos a la zona del impacto a ayudar a los heridos Los demás quédense aquí y cúbrannos Recibido Alpha 02, Bravo 07, edificio 2 asegurado, vamos hacia allá Alpha, enterado Posibles contactos, Alcatala nos espera Un aliado Me alegra verlos muchachos Tenemos 5 bajas, un herido Solo yo tengo arma y tengo poca munición Ayúdenme a moverlo No hay tiempo, ya están aquí Apunta a esos árboles Hay movimiento Si ven a alguien, disparen Mierda, ¿cuántos son? Atacen Tiradores en la pared Ya arrojiste, teniente ¡Mierda, mierda, mierda! Te necesito Te acercan Salgo derecho ¡Mierda! 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 Láyser ¡Fuego! ¿Despejado? Por ahora. Atentos a esos árboles. ¡Aún hay movimiento! 7-6 solicita fuego. Quiero apoyo aéreo en esos árboles. Entendido. Lo pido. Aguanten, muchachos. Aún no acabamos. 0-7 apoyo aéreo a tres minutos. Entendido. Apoyo aéreo en camino. ¡Oigan! ¡Hay humo entre los árboles! No los veo. Sí, no veo una mierda. ¡Aquí vienen! ¡Cúbrense! ¡Están lanzando granada! ¡No! ¡Aquí vienen! ¡Hombre herido! ¡Sigan disparando! ¡No hay movimiento! ¿Estás bien, Soap? Estoy bien. Le dieron a 2-3. Está muerto. 7-2. Te necesito aquí ahora. Entendido. En camino. Ghost, deberíamos retroceder a la casa. Negativo. Despejamos esta posición y avanzamos. Si Hassan sigue aquí, seguro está más adelante. 7-6. Pásanos con el apoyo aéreo. Recibido. Un momento. 7-A-K-K-0-1. Fuego de apoyo. A un minuto. Kilo-0-1. Tienen permiso para atacar lo que sea pasando a nuestra posición. Peligro cercano aprobado. Entendido. Mierda, ¿y ahora qué? Teniente. Hay vehículos blindados en camino. Hay cuatro. Guarden munición. Dejen que se acerquen. Aquí vienen. Listos para atacar. Preparación. Eliminen los. Asalto, misión. ¡Ay! ¡Abre! ¡Combatí! ¡Abre! 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 Bravo, Kilo-0-1 está por atacar. ¡Peligro cercano! ¡Abre! 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 Kilo-0-1, bien hecho. ¡Bien hecho! ¿Despejado? ¡Despejado! ¡Despejado! Kilo-0-1, no hay movimiento en la zona. Gracias por la ayuda. Entendido. ¡Siete-6! Kilo-0-1, entrando en patrón de espera. Siete-6, envía un pájaro para una evacuación de emergencia. Recibido. Tranquilícense. Hassan sigue siendo el objetivo. Así es. A buscar al desgraciado. Alfa, con nosotros. Recibido, Teniente. Muévanse. Esos malditos nos usaron de carnada, ¿verdad? Están bien abastecidos y pelean con inteligencia. Gracias a Hassan. Bien. Parece que tenías razón, Teniente. La caída del helicóptero les dio una oportunidad. Veamos si la tomaron. Los muchachos siguen en posición en el aire. Que se mantenga en alerta. Avanzamos. Recibido. Veo el edificio 3. ¡Mierda! Herido. ¡Francotirador en la azotea! ¡Al suelo! ¡Francotirador caído! Más francotiradores en la azotea. Mátenlos. ¿Vecieron? ¡Siete-5! ¡Cayó! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo carajos nos ven? Tienen visión nocturna. Somos blancos fáciles aquí. Le di a otro. ¡Buen día, Sob! ¡Cúbrenos! ¡Vamos a avanzar! Alcatalas está esforzando. Si Hassan no está aquí, entonces ¿qué carajos hay? ¡Nos destrozarán aquí afuera! ¡No lo lograremos sin apoyo a ellos! ¡Siete-6! ¡Solicita fuego en este edificio ahora! ¡Sus! ¡No sabemos si Kazan está adentro! No nos dejan opción. ¡Siete-6! ¡Fijara al edificio, pero no lo arrastes! ¡Hilo-01! ¡Solicito fuego! ¡El objetivo es el edificio adelante! ¡No arrasten el edificio! ¡Siete-6! ¡Copiado! ¡En camino! ¡Avancen hasta esa pared! ¡Vamos! ¡Qué gloriosa vista! ¡Qué gloriosa vista! Gracias a Dios por el apoyo aéreo. Sí, espero que Hassan siga entero. Con varias partes bastará. Más fácil de encontrar así. Bravo, muévanse. Quiero el edificio asegurado. Shope, entra. Encontremos a Hassan, vivo o muerto. 7-1, voy a entrar. ¡Muy atrás! ¡Puta madre! Hostil abatido. Avanzando, planta baja. ¿Qué dicen los cuerpos? Debemos seguir a Hassan. ¿Alguien vea a Hassan? Negativo, no es Hassan. Negativo, el VIP no está a la misma. Avanzando. Me dirijo al primer piso. Avanzo al primer piso. El presidente debe pagar por el tipo de violencia contra nosotros. ¡Juntos, vamos a vengar la muerte del general Morani! ¡Vengaremos al general! ¡La fuente mundial es un castillo de la guerra! ¡De lugar y momento menos esperado! ¡No dudaremos, tengo atrás de acá! Tengo dos blancos. No es Hassan. Hay caballos. Hassan está en todos lados. Pero no está aquí. Cuidado muchachos. Los malditos están por todos lados. ¡Eliminé uno! Esto fue aquí. Es un... Explora un poco, Soap. Miren, el uniforme de Hassan. Entonces sí estuvo aquí. Lo perdimos cuando aseguramos la zona del impacto. ¿Quieres decir que no debimos haber ayudado? Las decisiones tienen consecuencias. Bravo, hay movimiento afuera. En camino. Bravo, reúnanse afuera. Si Hassan no está aquí, ¿qué carajos están protegiendo? Hay que averiguarlo. Hay que averiguarlo. ¿Qué tenemos? Un almacén. La puerta de Levadice está abierta. Oí algo adentro. Copiado. A despejarlo. ¡Contacto! 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 ¡Quieres! ¡Gracias! 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 ¿Despejado? ¡Todo despejado! ¡A buscar! Encontremos lo que estaban escondiendo Este al... ¿Qué mierda es este? ¿Está todo en inglés? ¡Santo cielo! Misiles balísticos. Es un lanzador móvil. 1.600 kilómetros de alcance. Mínimo. ¿Cómo rayos es que Irán logró conseguirlo? 76, contáctanos con Laswell. Ok, aguarden. Bravo 76 Charlie a Watcher 1. ¿Me copias? Aquí Watcher 1. Adelante. Laswell, aquí Ghost. Tenemos algo. Díganme que encontraron a Hassan. Ghost. Tienes que ver esto. Ghost, ¿tienen a Hassan? Negativo. Encontramos armas. Hassan tiene misiles. Son estadounidenses. 0-7. Habla el comandante Gold Eagle. Repite lo último. Repito. Hassan tiene misiles estadounidenses. Bien, salgan de la sala. Vamos, todo el mundo. Fuera, ya. Irán se apropió de misiles estadounidenses. Los misiles estadounidenses ya son de Al-Qatala. Hassan ha repartido nuestros malditos misiles balísticos como si fuera Halloween y no lo sabíamos. Le da a Irán una negación admisible. Negación, mi trasero. Irán tiene que ver con...